Nos había prometido hablar de polémicas en la Liga Mendocina de Fútbol. Chicho Basali, lo escuchamos. Exactamente, Daniela, muchas gracias. Bueno, se siguen sumando situaciones que, obviamente, generan polémica allí en la Liga Mendocina de Fútbol, teniendo en cuenta que hace algunos meses se radicó una denuncia contra el titular de la Liga, contra Carlos Urasi, también el gerente, Alfredo Arias, por una especie de, o supuesta, salida de fondos para un fideicomiso, y ese fideicomiso estaba formado para realizar la construcción de la nueva sede de la Liga Mendocina. Sede que nunca se construyó, en el medio de esto hay una empresa que al día de hoy no tiene, lo vamos a mostrar allí, no tiene, no está funcionando. Dicen vecinos allí de la zona que hace varios meses que no funciona, y según los denunciantes, Carlos Quiroga, el presidente de Gutiérrez, dice que cuando se firmó el fideicomiso, esta empresa no estaba habilitada para justamente participar, tenía inhibida justamente la firma. Esta semana la polémica que se suma es que desde la Liga Mendocina envían un comunicado al Club Gutiérrez, que lo vemos en pantalla, donde entre líneas marca que el presidente Gutiérrez, Carlos Quiroga, no está habilitado para ejercer su cargo en la Liga Mendocina, es decir, no puede representar como presidente al Club Gutiérrez. Esto indudablemente ha ofendido al presidente de Gutiérrez, que es el denunciante de esta causa penal por este supuesto desvío de fondo, y ayer habló para Radio LV10 con nuestro compañero Federico Acosta, y se refirió un poco a chicanas, también aportó algunos datos, que en algún momento nosotros también los hemos dado, que tiene que ver con una cifra abultada realmente, 20 millones de pesos, es lo que dice Quiroga que está faltando en la Liga. Lo vamos a escuchar ahora, pero desde la Liga dicen, solamente salieron 5 millones que se depositaron en el fideicomiso, se le entregó a esta empresa, que al día de hoy no funciona. Escuchamos a Carlos Quiroga, presidente de Gutiérrez Sport Club. Son chicanas, son chicanas que no se pueden entender. Imaginate que no solamente he participado acá en dos gestiones como presidente del club, he estado en cuatro asambleas, he estado en varias reuniones, he dado pases nacionales, internacionales, he participado en el Consejo Federal, o sea que ellos, con esta resolución que han sacado, están alugando toda mi participación en el Consejo Federal de AFA, totalmente equivocado. Y por supuesto, bueno, me están dando pie para seguir trabajando y demostrándole a ellos y a todas las dirigencias, a todo el fútbol, de que están haciendo una pésima gestión y en algún momento ojalá lo lleguen a reconocer. Se han llevado al dólar actualizado, al dólar de hoy, se han llevado aproximadamente 20 millones al sacado.